Bueno, Leandro, el gol del triunfo, golazo, después te raste cuatro más o menos. Sí, sí, la verdad que, bueno, contento por el triunfo y por haber convertido, que lo necesitaba mucho. Y sí, como dijiste vos, erré bastante y hay que trabajar ahora en la semana para no errar más, porque son fundamentales. Un partido clave y un triunfo justo, ¿no? A pesar de todo. Sí, sí, creo que nosotros tuvimos la más clara, fuimos contundentes en las situaciones, no pudimos convertir, pero nos llevamos un triunfo merecido. Te topaste con un arquero casi invincible. Uy, sí, sí, me tapó toda, hasta el penal, pero bueno, le pude hacer un golazo y sirvió para llevarnos los tres puntos. Un triunfo que alimenta el promedio y allá a lo lejos algo para el octagonal. Sí, 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 hay que trabajar, hay que sacar la mayor cantidad de puntos y nuestro objetivo es entrar al octagonal. Siempre estamos trabajando para eso, así que esperemos que ahora más podamos encontrar esa regularidad que estamos consiguiendo. Emplotamos dos y ganamos dos y podernos meter de lleno en eso que falta. Felicitaciones por tu desempeño, estás exhausto y dejaste todo bien la cancha. Sí, la verdad que estoy muy cansado y bueno, ahora a descansar. Un abrazo. Gracias.